les quiero sólo contar un poquito el viaje es ustedes llegan a estambul los llevan a conocer famasi city después los llevan a conocer la zona de las mezquitas los llevan al bazar les hacen un crucero por el río y después a los después viajan a capadocia allá también les hacen un tour y ven las fotos arelia hasta en camello se montó en capadocia van y conocen las ciudades subterráneas se montan en el globo muchas gracias por compartir su maravillosa experiencia yo les cuento que el año pasado estuve yo por allá los felicito de verdad llegar a director oro es hay que trabajarlo pero es básicamente tener dos personitas que hagan su venta de cinco mil y se ganan su viaje así que la invitación es que trabajemos los viajes de farmací son fabulosos y tiene unas experiencias increíbles y qué mejor que poder ir a conocer la fábrica la fábrica ¡Gracias!